Ediciones Alborada y Trago Ediciones tiene para ti Hi Primaria, una colección de libros fundamental para los pequeños que les permitirá un mejor desarrollo en el aprendizaje del idioma inglés. Aprender inglés con Hi es fácil y atractivo, un recurso útil, necesario y de calidad para el estudio y aprendizaje de este idioma. Los docentes encontrarán en esta serie una guía y un apoyo para impartir sus clases. La serie Hi cuenta con Basic 1 y 2, que incorpora narraciones, canciones y actividades en el idioma inglés. Permite que los niños de primaria vean el inglés de una manera natural, espontánea y divertida. Hi Intermediate 1 y 2 proporciona ejercicios sobre la familia, escuela, casa, sentimientos, palabras de cortesía y saludos, promoviendo un mejor manejo del material por parte del profesor y el acercamiento a los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los pequeños. Hi Advanced 1 y 2 contiene vocabulario básico del inglés para desarrollar capacidades intelectuales y sociales, presentando ejercicios del medio ambiente, países, nacionalidades y el universo. El estudio del idioma inglés hace la diferencia entre los pequeños que desarrollan habilidades lingüísticas e intelectuales, que potencian su futuro como estudiantes o profesionales destacados y aquellos que se quedan en el monolingüismo. Así que no lo dudes, Hi es una excelente opción. Hi! Hi!